La violencia doméstica aumentó significativamente si comparamos las mismas fechas del 2015 con el 2016. Por ejemplo, a estas alturas del año anterior se habían reportado 1.654 denuncias. En esta misma época, pero de este año, la cifra llegó a los 2.143 casos reportados, o sea, 489 casos más. Otro dato que llama la atención es que 851 casos fueron reportados como delito en el Ministerio Público durante este año. La violencia familiar creció y con variantes que preocupan a las autoridades. Los hechos son más graves. Por ejemplo, se han recurrido más agresiones con arma blanca, con todavía armas de fuego, pues no ha habido. Sí ha habido amenazas con las mismas, pero no se ha todavía causado alguna lesión por ese aspecto, al menos en los casos que tramitamos nosotros acá. Pero la gravedad ha sido un tema que nos ha preocupado. La dependencia de cualquier índole, el abuso de poder, sigue siendo la causa principal, sin distinguir zona del cantón. Sin embargo, los patrones culturales que he visto desde hace años acá son los mismos, marcados. El abuso del poder de quien lo tiene, en ese caso, las vulnerabilidades que tienen, en este caso, las víctimas de violencia en relación al tema emocional, de dependencia emocional, de dependencia económica, factores sociales, mujeres rurales, así también como las del centro. Y está muy focalizado en las denuncias recurrentes, por ejemplo, diarias, de qué sectores es que, de los distritos es que provienen. Las autoridades tienen en el registro que hay zonas donde se están denunciando más casos. Distritos a lo interior de Pérez Celedón. Distrito, por ejemplo, San Pedro, Cajón, también Valle, Platanares, todas esas zonas alejadas que hemos tenido ese problema. Con relación al aumento, diariamente se tienen de esos casos, ¿verdad? Podría ser que hay mayor promoción allá de esos derechos. Sin embargo, el problema latente siempre acá en la zona es el problema del abuso del poder de quien lo tiene en ese momento, puede ser el hombre en la mayoría de los casos. Elementos que siguen siendo ligados a la violencia en el hogar son la ingesta de alcohol y el consumo de drogas, aumentando los casos cuando hay fiestas conmemorativas o actividades especiales. Un ejemplo, las fiestas de fin de año. La ingesta de alcohol y drogas en la zona. Aquí en San Isidro es muy alto la ingesta de drogas alcohólicos y por ese motivo se incrementa en épocas en que hay más consumo de alcohol. Por ejemplo, en ecuas festivas, en partidos, en las fiestas cantonales, distritales. Entonces, es de esperar cada vez que hay una situación que aumente un poco más, se exacerbe. Porque se activa, ¿verdad? Los detonantes no son la causa de la violencia. Y eso es importante que lo analicemos y lo entendamos. Las autoridades le ponen mucha atención a este incremento en la violencia dentro de la familia aquí en Pérez Celedón.